Si hubiese salido estas cosas cuando comencé a entrenar, habría obtenido resultados más rápido. A lo largo del tiempo me he dado cuenta que cambiando ciertos detalles en mi entrenamiento y en mi día a día puedo obtener grandes resultados. Porque cuando iniciamos todos somos principiantes y siempre estamos perdidos. No sabemos cómo iniciar, qué debo hacer, qué debo comer, cuál será la mejor rutina para mis objetivos. Así que por eso te voy a decir algunos consejos que me hubiera gustado saber cuando comencé a entrenar. Lo primero que me hubiese gustado saber cuando estaba iniciando es que no necesitamos suplemento para lograr nuestros objetivos. Cuando comenzamos a entrenar siempre escuchamos a alguien hablar de suplemento. Nos aparece en las redes sociales, una publicidad e incluso venden suplementos en los gimnasios. Los suplementos no son necesarios, simplemente son una ayuda mínima. Realmente es un gasto innecesario y una renta mensual. Esas proteínas puedes consumirlas con tu alimentación diaria. En el pollo, carne, pescado, huevos. Así que no te preocupes por comprar estos suplementos. En lo que te tienes que enfocar es mejorar la relación con la comida. Lo segundo que debes saber es que si eres principiante tienes una gran ventaja. Porque tu cuerpo quemará grasa más rápido y a su vez aumentará más masa muscular. Por eso debes sacarle el mayor provecho a esta ventaja haciendo entrenamientos cardiovasculares y entrenamientos de pesa. Hacer ejercicio de pesa te va a ayudar a aumentar la masa muscular y hacer ejercicio de cardio te va a ayudar a perder grasa con mayor facilidad. El tercer consejo que debes saber es que debes priorizar la técnica porque de esto dependerá tus resultados. Porque cuando realizamos un ejercicio y no nos fijamos en la técnica de nada sirve. Tus músculos no se están activando. Es decir, estás perdiendo tu tiempo. Además de que te puedes estar ocasionando lesiones. Pero esto va relacionado con el siguiente punto que es el número 4 que es organizar un plan de entrenamiento de acuerdo a tus objetivos. Porque tú no puedes hacer la misma rutina de una persona que lleva años entrenando. Lo que debes hacer es organizar tus propias rutinas que vayan de acuerdo a tus objetivos. Pero si no sabes cómo iniciar a entrenar te invito a mis en vivos de lunes a viernes a las 8 y media de la mañana donde aprenderás técnica y nuevos ejercicios. Y además hay un grupo donde nos apoyamos y nos motivamos para juntos cumplir nuestros objetivos. Lo quinto que me hubiera gustado saber es que cada semana debo ir mejorando un poco. Ya sea en series, en peso o en repeticiones. Porque nuestro cuerpo se acostumbra muy rápido. Si siempre hago lo mismo voy a obtener los mismos resultados. Lo sexto es que el descanso también es importante. En el descanso tus músculos se recuperan y crecen más rápido. Séptimo, y esto sí es súper importante y acá muchos fallamos. Y es que nos saltamos el calentamiento y el estiramiento en cada rutina. Y esto es un grave error porque el calentamiento va a preparar nuestros músculos para la sesión de entrenamiento. Y el estiramiento va a relajar nuestros músculos después de un gran desgaste. Octavo punto, no te compares con nadie. Cada persona tiene genética diferente, se fuerza de forma diferente y tiene sus batallas diferentes. Así que tú eres tu propio reto, tienes tus propios objetivos y lo puedes lograr con mucho ánimo, disciplina y constancia. Si te ayudó esta información, regálame un like, comenta y comparte. O envíale esta información a un amigo que esté iniciando en el mundo fitness. Yo soy Adriana Meauri, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.